Como usuario he tenido digamos que las tres plataformas de smartphone, Blackberry, Android y ahora estoy con iPhone. Mano, yo me quedo con Android, me gusta que el teléfono sea abierto, me gusta que yo le pueda meter lo que yo quiera. Me quedo con iPhone porque realmente las aplicaciones móviles nacen una vez que sale el iPhone. Y no me gusta el Blackberry porque no es como muy avanzado que digamos. Ahora pues hay un panorama y una diversidad de aplicaciones enorme. Entra Android que en el 2008 apenas se estaba desarrollando y realmente desde nuestro punto de vista pues el desarrollo de las aplicaciones se basa básicamente en dos plataformas, Android y iPhone. Es bastante similar un desarrollo web y un desarrollo de aplicaciones sino el desarrollo de mobile. A medida que ese smartphone se vuelve un computador, el famoso computador de 100 dólares que siempre nos vendieron, es ese. Entonces eso hace que el desarrollo de ese negocio tenga un potencial altísimo. Lo más importante es definir claramente qué quieres hacer. Cuál va a ser el alcance de tu aplicación. Muchas veces nos dicen, yo quiero hacer un e-commerce o yo quiero hacer una red social. Pero cómo, qué funcionalidades vas a tener, qué opciones vas a tener, qué puede hacer un usuario acá, allá. Yo creo que lo que tiene que tener una aplicación es no tratar de replicar lo que ocurre en la web. O sea, realmente cuál es el valor, qué es lo que transciende esa aplicación. Lo que creo que hace falta son aplicaciones con contenidos locales, o sea, con usos locales. Lo que estamos viendo es lo que pasó hace 10 años en internet, en el móvil. Es exactamente el mismo, digamos que el mismo camino. Lo que está claro es que hay que estar. O sea, las empresas es como, ah, tengo que estar en el celular, pero si acabo de entrar a internet. No, es que sí hay que estar en el celular. Másale...